Hola mis amigos, yo soy el canal de Ridiculeando, eso que les conté sobre los canales y aplicaciones que ya no existen, además de que en algunos vídeos tengo la voz de Winnie Pooh, hoy les presento a mi mejor amigo, que cuando terminé de hacer el vídeo de Lego y Universe, apareció una letra M, y si. Les presento a Marianos Maiden. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro vídeo de Loquendo, soy Marianos Maiden, y hoy con mi amigo Ridiculeando haremos juntos vídeos con Loquendo. Esperen un momento, el señor guacho de Ridiculeando dijo que tiene la voz de Winnie Pooh en algunos vídeos, otro con Loquendo con la colaboración de Marianos Maiden, pero loco que pasa aquí. Ja 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 ja, pero Australia, ambos canales tienen vídeos con Loquendo, en los vídeos de Ridiculeando algunos de ellos tiene voz real, mientras que en el de Marianos Maiden es casi inutilizable. Así es, por eso, yo hago vídeos de cosas que dejaron de existir como en tus vídeos, bueno, se llamará esta campaña Ridiculeando x Marianos Maiden, un nombre inspirado en Sonic x Shadow Generations. Bueno, Argentina y Australia, nos vamos de aquí, un saludo de Ridiculeando y Marianos Maiden combinados, y lo haré yo, nos vemos en un siguiente episodio de Countryballs recién salido del iglú. Aquí se despide Marianos Maiden, hasta pronto y muchas gracias. Ey, no me robes mi saludo. No, no me robes mi saludo.